Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto, obispo. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Aquí contento porque estamos en Camp Allen y estamos celebrando esta reunión del Consejo Ejecutivo de la Iglesia aquí en la Dios de Texas. Hay muchas cosas interesantes. Especialmente a mí me llama la atención el mensaje del obispo, de nuestro obispo Dios es sano, en la celebración del concilio. El llamado para buscar personas que quieran servir en el ministerio ordenado. Hace seis años llegaste a la Dios de Texas y has hecho un trabajo extraordinario en San Pedro. Cuéntanos más acerca de tu testimonio. Sí, como he llevado este tiempo maravilloso aquí en esta diócesis, en el cual he aprendido muchísimo en esta diócesis y he tenido la oportunidad de participar en diferentes comités, comisiones y todo eso. Pero lo que sí, ahora que venimos del concilio este año, vine con eso en el corazón, con la idea de que tenemos que realmente trabajar todos juntos en esta diócesis y en la iglesia en general para buscar e invitar a otros a la vocación, a que acepten el llamado de servir a Dios en todos los ministerios, pero especialmente en el ministerio del sacerdocio, del diaconado, porque tenemos una crisis en la iglesia en donde se están retirando alrededor de 400 sacerdotes al año y solo ordenamos 200. Entonces tenemos una crisis y yo pienso que hemos fallado en invitar a otros y promover, promover, ¿verdad? Y aquí en la diócesis se está haciendo esfuerzos, ¿verdad? Estamos haciendo encuentros, invitando a personas de todas las edades, los jóvenes, para que vengan a reflexionar en su propio llamado con ministerios laicos o también con el ministerio ordenado. Y ser sacerdote realmente es una bendición, ¿verdad? Yo creo que a partir de nuestra experiencia y nuestro llamado, cuando aceptamos esos retos y ese trabajo en ministerio, recibimos muchas bendiciones también. Así que yo creo que las personas que sienten este llamado deben comenzar a orar, acercarse a un sacerdote para escuchar su consejo y luego dejarse guiar por el Espíritu para que puedan abrazar ese sueño de servir y ser un seguidor de Cristo a través del ministerio ordenado. Sí, yo quiero hacerles la invitación. Yo he sido sacerdote ya casi por 20 años y desde niño quise ser sacerdote y me encantaba estar en la iglesia, acompañaba al sacerdote y de joven estaba en la iglesia con el grupo de jóvenes, pero nunca sentí el llamado hasta que llegó el momento en que fui a un retiro espiritual en el cual el Espíritu Santo me habló y sentí ese llamado. Y yo les quiero decir para ustedes que están considerando, reflexionando, orando y pensando, el ser sacerdote es algo maravilloso, es algo extraordinario. Yo lo volvería a hacer otra vez desde el comienzo porque caminar con el pueblo de Dios, caminar con el pueblo de Dios, celebrar los sacramentos y ver cómo lo que Dios está realizando, lo que Dios realiza a través del Espíritu Santo en cada congregación, cada persona, en cada familia, es algo extraordinario. Y hoy necesitamos, hoy más que nunca necesitamos líderes, sacerdotes, diáconos, personas que se entreguen a Dios totalmente y que caminen con el pueblo de Dios. Es algo extraordinario. Gracias, Pedro. Con mucho gusto. A través de esta invitación estoy seguro que muchas personas empezarán a reflexionar y Dios quiera nos mande muchos obreros para este trabajo que necesitamos hacer. Dios quiera y ojalá que en nuestras congregaciones latinas, hispanas, yo sé, sabemos que hay personas que están siendo llamadas, están siendo llamadas y pues esperamos que respondan a ese llamado porque Dios los necesita, la iglesia los necesita. Dios te bendiga. Mucho gusto. Mucho gusto, hijo.